Porque las delegaciones también son Tepatitlán, invertimos como nunca para dotarles de infraestructura e impulsar su desarrollo. Con una inversión de más de 50 millones de pesos para nuestras delegaciones, construimos nuevos espacios para la promoción cultural, para la práctica del deporte y la recreación, nuevas vialidades y también en la instalación de redes de electrificación, iluminación y de servicios de agua potable y alcantarillado. Como en Capilla de Guadalupe, donde ya funciona la primera etapa de la Casa de la Cultura, disfrutan del nuevo parque lineal en Los Sauces y la movilidad mejora con la reconstrucción de un tramo de la calle 21 de septiembre y otras que fueron rehabilitadas en su empedrado. Además, pensado en la seguridad de los capillenses, instalamos semáforos en la zona urbana y la carretera Tepa-Arandas. Ampliamos las redes de electricidad para llegar con más alumbrado en las calles Pascual Orozco, Pípila, López Cotilla y San Antonio. Con el presupuesto participativo, invertimos un millón de pesos para renovar los espacios de la unidad deportiva Esteban Vera. En San José de Gracia renovamos el corazón de la población con la edificación de una nueva plaza cívica y la reconstrucción de las calles colindantes Galeana, Pedro Moreno y Zaragoza. Ahora, este bello rincón alteño luce mejor, pero también colocamos concreto hidráulico en las calles Matamoros, Javier Mina, Cinco de Mayo y López Mateos. Colocamos losas de protección en el colector de la calle Hernán Cortés y construimos el puente El Ranchito, además de apoyar en la remodelación del puente La Soledad y la reparación del camino a la piedra errada. La unidad deportiva también recibió inversiones con la construcción de la cancha de frontenis. Hicimos nuevos sanitarios en la Escuela de los Sauces, el patio cívico en la Albert Einstein en Ojo de Agua de Aceves y la colocación de lámina multitecho en el Jardín de Niños Rosaura Zapata. Para Capilla de Milpillas fueron poco más de 9 millones de pesos los invertidos en varias obras, como en la mejorada Unidad Deportiva, que cuenta con nuevos espacios para el deporte con una cancha techada, salón multiusos y trotapista. Construimos el techo en el patio cívico del Jardín de Niños y Ginio de la Torre y nuevos baños para las escuelas de Ramblás Grande y Rincón de Velásquez. Con el presupuesto participativo hicimos la obra del andador de Capilla de Milpillas hacia el cementerio y asfaltamos las calles Galeana, Javier Mina y Vicente Guerrero. Llevamos grandes avances en la construcción del otro andador, el que va de Milpillas de abajo hacia el Chivatero. Tecomatlán de Guerrero también entró en la dinámica de las grandes inversiones. Ahora sus habitantes pueden disfrutar de un renovado sistema de iluminación en la Plaza Cívica. Asfaltamos las calles Niños Héroes y Manuel García. Rehabilitamos más de 12 kilómetros de caminos rurales que tenían al menos 6 años de abandono y renovamos líneas de electricidad y alumbrado en la colonia El Fresno. Instalamos redes de drenaje en calles como San Sabás y 24 de febrero. De los nuevos espacios deportivos, Pegueros puede presumir que renovó su unidad deportiva. Ahora cuenta con mejores sanitarios, trotapista, gimnasio y fuero al aire libre, además de colocar mamposteo en el arroyo que pasa por este lugar. Construimos un nuevo andador que va de Pegueros hacia el Panteón y rehabilitamos la calle J. Inés Morales, que ahora tiene nuevo concreto hidráulico. Hicimos trabajos de conservación en la Casa de la Cultura y a través del ramo 20 y 33 apoyamos el Jardín de Niños Amado Nervo para cambiar el drenaje, mejorar los sanitarios y una aula. También Mezcala de los Romero cuenta con una renovada Casa de la Cultura y un nuevo auditorio para vivir las artes. Renovamos la calle Constitución, que por años fue una petición ciudadana. Ahora es una realidad. También edificamos el puente de la calle Ramón Corona y diversas calles estrenaron luminarias. Los mezcalenses aprovechan el nuevo andador en el ingreso de la comunidad, que les brinda un poco más de seguridad al caminar por la zona. Cerramos las grandes inversiones en Ojo de Agua de Latillas. Como nunca se había hecho, invertimos 5 millones de pesos en varias obras, como el andador con iluminación y jardinería en el acotamiento de la carretera estatal. Pavimentación de las calles céntricas de la comunidad y con el presupuesto participativo, invertimos en la reparación del empedrado de la calle Los Pinos. En esta misma vía colocamos nueva red de electricidad, pero también destinamos 21 toneladas de asfalto para la reparación de otras vialidades. En la colonia Los Fresnos instalamos nuevos drenajes y apoyamos con baños nuevos a las escuelas de las comunidades, la cigüeña y las motas.